Música Eh, que pasa chavales, bienvenidos a Cooperstar, yo soy Cooper y vamos a jugar a Gigantic Y diréis, joder, pero si está en Overwatch, Cooper, es que no me han dado la beta a Overwatch todavía Entonces, no, no, pero os digo, os digo, está en beta, vale, este software, vale, está en beta Y lo he conseguido, me han mandado un correo de, porque yo lo pedí la beta hace ya tiempo Entonces, me han mandado ya, me han mandado, bueno, me han mandado este mensaje que veréis por ahí Por ahí, por alguna esquina lo pondré, vale, o sea, que si os ha llegado ese mensaje Podéis jugar a Gigantic, vale, lo podéis, antes os mandarán la clave y todo el copón Entonces, bueno, este juego lo he conseguido gratis, pero si en un futuro es pagando Eh, tipo Overwatch, no me le pillaré seguramente, porque es más LOL que Overwatch Y ahora veréis por qué, vale, ahora veréis cuando, cuando hago esto Te dice asesión con Xbox Live, vale, puede ser para Xbox One o para Windows 10 Y si hablo así, declaro Windows 10, no es para Windows 8, ni es para Windows 7 Así que si tenéis Windows 7 o Windows 8, dice actualizándolo ya a Windows 10 Eh, bueno, ahí estamos, MR Cooper, vale, ese es mi, mi tag de Xbox Si tenéis Xbox One y me queréis agregar, eh, poniendo ese tag, no vais a poder Porque yo no tengo la Xbox One, tengo la Xbox 360, la tuve, pero ya no la tengo Entonces, mmm, si tenéis en la Metal Gigantic y queréis jugar, pues agregadme, vale Eh, pero bueno, vamos a darle aquí cañar Partida rápida no, porque, por, le das y mira lo que pasa Bueno, esto nada Machine Y siempre hay errores, no sé por qué Como que no puedes jugar Oh, abandonando la cola Espera, espera, voy a abandonar la cola Porque si funciona, vale Entonces, eso antes no estaba Entonces, igual, si lo han arreglado, lo que quiero es primero Que veáis el tutorial y luego ya Grabar una partida rápida ya con gente y tal, vale Porque el tutorial es importante, vale, y está muy guapo ¿Quieres reproducir el tutorial? Sí, quiero reproducir el tutorial Entonces, creo que el tercer venus como el guardián muestran a los enemigos cercanos Y vamos a pillarnos un héroe A ver, a ver, a ver, a ver, venga, venga, venga Esto es un petarda Héroe Véis que está como un poco mal Está todavía en base de pruebas Y bueno, ¿qué se hace? Vamos a coger, yo creo que, es que ya juego con este Igual, este es de, eh Este es de apoyo, tiene poco Este es más de ataque Esta es más de movilidad Más rápida Vamos a coger a esta porque este ya la he probado Vamos a coger a la tía esta o al tío este No sé qué es Bueno, tirador Vamos a ver qué tal va la cosa Listo Preparamos por la batalla Había tenido una visión sobre esto Una aeronave de la casa Urión La casa imperial más venerada Su guardián Grifo, Leiran Reclama el mar de arena Con tu ayuda Ya sabía que mandarías a Beckett Ella también es partidaria del pensamiento táctico y crítico Esa visión dejaba entrever una batalla Ha caído una serpiente que rodeaba al sol Mira qué guapo, mira qué guapo Casa de Baedra Hechiceros Y ahí está la serpiente Sí señor Debemos derrotarlos Guardián contra guardián Qué guapa la gestión Ese es nuestro objetivo Derrotar al guardián enemigo Los guardianes obtienen su fortaleza de la misma tierra Cuanto más territorio controlemos Más poder adquirirá Leiran Para derrotar al guardián Se necesita la ayuda de Leiran Y vamos a ello Como veis Bueno, aquí estáis viendo que es más que nada como el LOL ¿Vale? Tenemos que ir avanzando Y demás Vamos a ver Aquí no puedes Aquí sí ¿No? Bueno, da igual De momento no puedes moverte Ya lo sé Te generas Te generas y generas Y generas en una aeronave ¿Vale? Las habilidades y demás Mis habilidades Botón izquierdo el típico Disparar Botón derecho Tirar granadas Q Recargar rápido O no sé Se la va a recargar rápido No, 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 no No, el Q es porque Para cambiar entre bombas O no Y el botón otra vez Q Es pues para cambiar pistolas Y tiros fuertes El E es para asaltar Con el jetpack Que guapo, tío Y el F es para tirar una super bomba Bueno, pues vamos a ver Ataques básicos Se hace como el trinco del rato Oh, mira Me ponen aquí una Ya está Pum 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 Usando habilidades Así Ganamos todos Eliminado 400 Bueno, está guapo el juego A ver, es un juego Que te dan gratis Por la beta y tal, ¿no? Luego no sé si será pagando Como el Overwatch Si es pagando Le van a dar por culo Sinceramente Porque no lo veo tan Retiro como Overwatch Pero si no es pagando Y es free to play Pues sí que lo veo bien Como alternativa De Microsoft ¿Vale? Ya está Overwatch Ya está Eros of the Storm Ya está LoL Y va a estar Slay Aunque Overwatch No es tanto como LoL La verdad Aquí Ganas de experiencia Cogiendo criaturas Derrotando enemigos O podiendo ante tu equipo Puedes seleccionar Aptitud de niveles 3, 5, 7 y 9 Las actitudes ofrecen Beneficios pasivos ¿Vale? Entonces Damos al botón izquierdo Control Y podemos mejorar Una habilidad O una aptitud Entonces en el nivel 3 Podemos hacer esto Y yo voy a Aumentar la precisión O velocidad angular Precisión Precisión Pues elegir una actitud Cada dos niveles Acordaos Cada dos niveles Una actitud Y cada nivel Pues mejorar un arma Ahí está Está un poquito bugueado Las barras de De vida y demás Mantengo otro izquierdo Para subir el nivel Las habilidades Es verdad Tengo que tener también Pues este Disparo Pinsas automáticas Queremos que el tirador Un tirador certero O lanzamiento pesado Más 12 de munición No Disparo certero Mejor yo creo Yo creo que lo sé Vale Aquí ¿Ves? Y ahora es más Certero el disparo Está guapo Está guapo A ver No está mal La verdad Es que está bien Me parece Me parece que 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 De momento Están paraditos Y me ponen Bastante facilito Pero bueno Si lo dicho Ahí Con la rueda Podéis cambiar De lado De disparo ¿Vale? A la izquierda A la derecha ¿Vale? Yo a mí Está a la derecha Pero si ya Cada uno Como vea Oh Se mueve Ahora se mueve Y me está chupando La vida Pero Eh Voy a probar La F Voy a probar La F A ver si Me dejan El poder permite Que tu guardián Se desbloquee Entonces Venimos aquí Y Guarda Cogemos Cogemos poder Y el guardián Se desbloquea Pero Pero No sé Claro Voy a tirar Unas granadas Por aquí Pum 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 Sobre De poder Te dan poder Bueno que Estoy sobre Esto Vale Y ahora supuestamente Puedes congregar Criaturas Ahora cuando estamos Con la orden de poder Y tal Podemos congregar Criaturas A ver si era Con el este No no era este Pero no si me lo voy a mejorar El volador me lo voy a mejorar Como Gran cohete Gran cohete Y como Empujón Vale Eso Coge Criaturas Mantemos a uno Vale si Mantemos pulsado el uno Y congregamos lo que queramos Este O el dos O el tres Vamos a poner Dragoncillos de estos Joven draco de fuego Ahí está A ver como mola Espérate que se congregue Queda Queda poco Queda poco Ahí está A ver el dragoncillo Que majo Tu dragoncillo Que mono Vale Y ahora este bicho Nos ayuda Gasta concentración Para convertir Criaturas jóvenes En adultos Vale Podemos Podemos Sobre nivel A criatura liada Vale Vamos a convertirle En adulto A ver si me dejan Uno No espera No, no, no Bueno, venga Cerberus A ver Es más difícil Derrotar a las criaturas No, ha muerto Qué liada Ay, Dios mío Es un poquito complicado Hasta que le pillas el truco Cuando pillas Una orbe Te acercas Das al botón uno En uno de estos concentradores Y ya está Vamos a meter un Cerberus Un perro A ver qué tal está el Cerberus Venga, venga, venga Venga Y zumba Ahí estamos Vamos a matar a este Por ahí Por ahí Oh, qué rapidez ¿No? Las cosas supecen A ver Eh Mantén pulsada la tecla Para expintar Mayúsculas para expintar Hacia el objetivo Venga Vamos para allá Aquí Y espacio para saltar Oh, oh, oh Oh, Dios mío Me lo he saltado sin caerme Dejate al punto de ruta Vale Ahí puedes usar la concentración Como habilidad O sea, la F Pulsa F Vamos a ver tu capacidad F Y ahí Funda 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 Nivel 5 Vamos a meterle más A la F Y ataca rápidos Mira, mira, mira Dice que podemos ir pegándole Pegándole ustedes En las manos Y ha muerto uno de mi equipo Tío Tío Tipo de Muerto No, pero los puntos de poder Las muñecas del enemigo Ahí lo habéis estado leyendo Vale Si lo habéis estado leyendo Tenemos que ir quitándole Cuidado al enemigo Vale Orbe Orbe Y ya sabéis lo que pasa con la orbe Que nuestro guardián está avanzando Cuando coges la orbe Ya de cerca del enemigo Nuestro guardián Pasa Y consigue más nivel Con necesidades de velocidad Nuestro guardián está listo para atacar Como sea las dos orbes Pues imagino que con dos orbes Ya puedes atacar No sé Entendelo muy muy bien Tampoco te lo crees Es que lo entiendo muy bien Vale Ahora vamos a Quitarle aquí en el corazón ¡No! Pero es un sitio seguro Vale Vamos siguiendo el tutorial Y el de este se vuelve a Meter Ok Es un sitio seguro Ah vale Más seguro aún Más seguro aún Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los senos son muy bonitos ¿Vale? El colorido es Pues es un juego muy colorido Está guapo No está mal Pero No sé De momento hay pocos personajes Hay poca cosa Queremos a ver en qué acaba todo Queremos a ver en qué acaba todo Vamos todos ahí ¡Venga compañeros! Ahí estamos todos Somos cuatro en total Parece ser que somos cuatro O sea partidas son de cuatro Mira adulto Cerebroso adulto Oh qué guapo ¿no? Ahí pues nos ayuda A la cerveza Y van por ahí Yo voy por aquí Que me gusta saltar ¡Wow! Vamos a usar un poco Aquí el El jetpack Para correr más ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! ¡Para! ¡Tira granadas! ¡Tira granadas! Vamos a poner el Colchón este ¡Eh! 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 ¡Que no nos dé! Vamos moviéndonos Estos son los juegos que a mí me gustan ¿Vale? No son como el que te tienes que comprar Un montonazo de cosas Tienes que averiguar Lo que comprar Y todo O mirar en internet Tutoriales de cómo jugar con tu Este Porque no tienes mi zorra No, no, no Yo A mí me gustan los juegos Que son más directos Más de tiro Más habilidad Vale No sé Cerberus Mátale Que le queda poca vida A eso Mátale Y déjame la vida a mí Capullo Vale Mola Ya hemos matado a uno Y vamos ahora a tirar Vamos a dejar que nuestros compañeros Vayan matando a los tíos Una especie agregando criaturas Derrotando enemigos Y apoyando a nuestro equipo ¿Vale? O sea que bien guay Vamos a pillar esto de aquí Vamos a matar a este Cerberus joven suyo ¡Oh! Dios mío Parece fácil Pero la voz Es fácil ¡Oh! Dios mío Vamos a ponernos aquí el Jemba Para correr más ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! Mira, mira Estamos haciendo daño Pero no se tiene mucho daño también ¡No! ¡Te cures! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me lo va a matar! ¡Me lo va a matar! ¡Te cures de los cojones! ¡Haz como si hubiera Como si hubiera recogido una orde! ¿Una orde? Bueno, moriré Pero tirándole granadas ¡Oh! ¡Dios mío! Pues me está atacando El... La mierda esa Ganar poder Derrotando enemigos Ya lo sé Es difícil, es difícil Y me tendría que ayudar Los compañeros de equipo Igual si yo les ayudo Me ayudan ¿Quién sabe? Igual si yo les ayudo Con el mierdas ese rojo Que hay ahí Ah, mira Si está aquí Hola Hola Hola, chato Toma Toma F Toma F La F es como la R Del LOL Se ha quedado aquí pillado Porque no sabe de dónde ir Porque es un bot Puede ser Muerto El minado A la curación Bueno, pues mira Al menos me ha curado Y yo creo que ahora me ayudará Por favor, ayudadme ahora Por favor, ayudadme ahora Y tal Por favor, anda Anda, venga Ayúdame No Se me usa curado Oh, y ahora viene el otro payaso Lo voy a meter por mis amigos Oh, se ha catascado Oh, Dios Se ha teletransportado Bueno, no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Actúa como si ¿Mirás el apetador? Yo no lo entiendo Bueno, da igual Vamos a pasar de él Tenemos que joderle las manos A este hombre Ala, nuestro guardián está avanzando Eh, vale, vale, vale Si le jodemos una mano Avanza nuestro guardián ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un desordenador para la velocidad ¿Estás listo para atacar? Venga, venga, ataca, guardián Ataca Ahí, ahí, ahí Atácale Atácale Atácale, hace mierda Hace mierda Corazón Dale Atácale Espárale Está herido Sí señor Creo que le he cortado un toque más Ya Es que tiene como tres Vamos a hacer Hacerle mierda Vamos a prepararnos para el enfrentamiento ¿Pero quieres dejar de saltar por el rato? ¡Hostia! ¿Te está echando? Ah, vale, vale Ahora empieza el enfrentamiento final Si tiene un sitio más De visión Hay que ir girándole Hay que ir girándole ¿Venga, dispara? Y esto es jodido Con gente Atacándote a ti Eso también hay que tener en cuenta Eso hay que tener en cuenta Ahora no hay nadie atacándome a mí Por eso son bots Y van a por mis amigos y demás Pero con gente Imaginaos todo esto ahí Pecando a la gente Tirándole a granadas Como este mierda El cerebro es que los huevos Me va a matar No me mata Pero porque yo creo que no Te pueden matar En tu tarea Porque no a mí no me falta Oh mierda Vine ahora uno Bot Lo va a por mis amigos Pero yo tampoco le doy a él Pero es difícil Es difícil Es fácil Pero joder Yo no le doy Yo no me veo fugas al juego O sea Tiene una manera De jugar bastante Buena Bastante Bonita Bueno que Ya te he quitado las dos ¿Eh? O esto ¿Qué más te tengo que quitar? Acercarme Que no me dé Que no me dé Un aliado No Me ha caído Que coño Yo me despreocupo totalmente de él Hemos perdido Ah vale Hemos perdido un puesto Tenemos que conseguir este puesto de aquí Para que venga Se acerque nuestro dragón Vale 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 Ya lo pillo Oh mierda Está aquí el cerebro Es que los pone Que no Que me dejáis en paz Que me dejáis en paz Ahora voy a retirar al Efe Ahí ahora Ahora sí Venga Muere El joven Y si está fuera de lo suyo Ya no tiene tanta vida Y no tiene tanta barrera Vamos Muere Que te pides Muérete Nuestro guardián Está avanzando Sí señor Nuestro guardián está listo para atacar Vamos a ello Vamos a ayudarle O no O no le ayuda Está aquí Un guardián Eh Llegamos al guardián Pero el tira de disfruta Eh Déjame a mí Disfruta al guardián Oh Ahí está Y ahora atacan También mis compañeros Creo Pero vamos Efe Venga Muerto No Se ha recuperado Mierda Tío Me quedaba un poco Granadas Tío granadas Total Tío granadas Lo malo es que tengo que descansar un poco Para que me suba la barra De De Hace Es la de La de Estoy cansado Ah Tonto No te he tomado No no puedes morir No parece que no puedes morir En su tránsito Estaría muerto hace tiempo Ya lo sé chicos Estaréis diciendo Una mierda Si esto tiene que competir con Overwatch Lo sé chicos Lo sé Es una mierda Comparado con Overwatch Sí que es una mierda Pero Siendo juego Eh Sin compararlo La verdad es que está guapo La verdad es que está guapo Por lo menos a mí más que LOL Me mola El planteamiento Es como un LOL en 3D Por así decirlo Porque este mapa es de tutorial No me imagino que habrá mapas como LOL Nunca ha jugado mucho jugador Porque siempre ha dado fallo Pero ahora parece ser que sí que va a haber Así que voy a poder jugar Así que jugaré para el próximo vídeo Eh ¿Qué haces? ¿Qué miras? Ah Uno de ellos Vale 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 Eh Tengo que pillar esto ¿No? Para que se acerque el guardián ¿O qué? Tengo que pillar esto Tengo que pillar esto Yo y todo Lógicamente Porque Eh Es un tutorial O sea Ahí estamos ¿Va a avanzar el monstruo este? ¿O qué? Nuestro monstruo ya está avanzando ¿Ves? Ahí Bien 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 Avance y que ataque Ya Venga Ahora sí Sí, sí Espérate Que venga mi guardián Espérate Que venga mi guardián Ahí vamos Hipogrifo Mola, mola Y se acabó Victoria No hay ninguna Eh Ninguna animación Ni nada ¿Vale? Eh Es lo que hay Bueno Vamos a volver al menú principal ¿Veis como veis? Ir hasta allí Eh Tenemos que ir cogiendo esferas Para que nuestro guardián avance Tenemos que ir disputándonos esas esferas Matar todo el equipo enemigo Y pillarla Para que El guardián avance hasta esa zona Y al final poder atacar Nuestro El guardián Contra el otro guardián Que lleve la iniciativa El que llega primero Haga más daño El que llega primero Y esté dispuesto totalmente A tiros Al corazón Así que como veis Es un juego Que está bastante guapo Que está en beta Pero que está guapo Y quería enseñaroslo Y que Si todavía no tenéis el juego Pues que lo pidáis Pero Os va a tardar en venir Pero igual No os tarda tanto Porque no lo ha pedido tanta gente Así que bueno Pues os podéis meter en Gigantic Y pedir vuestra Vuestra beta Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!